A pesar de que las 16 caravanas de la salud trabajan en malas condiciones al tener hasta 10 años de funcionamiento, aún no se ha aprobado por parte de la Federación y el Estado los 48 millones necesarios para su reemplazo, tras concluir su tiempo de vida hace más de 5 años. Pues se sigue dando el mantenimiento, se sigue dando las reparaciones. Obviamente las caravanas, como sabes, ya están rebasadas en su tiempo de vida. De acuerdo con las reglas de la Federación, son para 5 años y todas tienen ya 10 años. Alberto España Novello, coordinador de las unidades médicas móviles, precisó que desde el 2013 las unidades médicas requerían ser cambiadas al llegar a su máximo tiempo de uso, que es de entre 5 y 6 años, sin embargo actualmente trabajan de manera obsoleta, pues durante 21 días seguidos se la pasan en diferentes comunidades, algunas de ellas de difícil acceso. Una unidad vale 2 millones, 3 millones, de hecho ya se mandó hace más de 3 años la propuesta que nos piden para que se cambie tanto con el apoyo federal como estatal, y si vienen las reparaciones, si nos ayudan, pero la definición es cambiar. Dijo que por el momento, dado que no se tiene otra instrucción a nivel federal, se siguen atendiendo las rutas ya establecidas y por tanto se prevé que las 16 caravanas se hagan el próximo 20 de diciembre a las comunidades rurales para vender las consultas médicas, odontológicas y prevención de la salud. Parnotivisión, José Palma.